Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos con un vídeo un poco más especial porque solo salto a la capital y diréis ¿qué tenéis de especial? que vamos a atacar con los montapuercos a ver qué tal se da porque sinceramente es la primera vez que ataco y no sé está mirando un vídeo a ver cómo se atacaba con los montapuercos y dicen que hay que tirarlo a las defensas principales y luego ir haciendo como pequeñas incursiones poquito a poquito ir lanzando de vez en cuando algún ariete más ir haciendo pequeñas incursiones ahí como va a ir viendo pequeñas incursiones me voy a lanzar ahí un hechizo de rayo y bueno supuestamente debería surgir la magia yo no sé la magia aquí pero bueno de momento hemos tirado una de las defensas principales y poco más yo he visto atacar así, yo no sé si estoy atacando bien o no sinceramente no estoy seguro vale, ahora por ejemplo voy a tirar aquí un bárbaro para que limpie un poco otra zona y cueste menos igualmente pues más otro cementerio ahí y otro aquí por ejemplo y ahí no tengo que lanzar primero los hechizos estos tengo que ir lanzando primero esto y vamos lanzando pequeñas incursiones vale vamos abriendo por ahí por ejemplo también hay otro hechizo de rayo vale hay dos dos arietes y montafuerco por detrás y debería surgir la magia a ver la magia más o menos está surgiendo la magia está surgiendo y si es cierto que oye gran parte de las estructuras de enemigo han sido destruidas de hecho espérate que no se destruyan todas y quizás tiremos de dos ataques ese distrito oye, oye, oye que parecía que no pero parecía que no pero madre mía que si si es verdad que esto está chetado en que momento hemos tirado todas las defensas que momento no queda absolutamente nada si si hemos hecho el distrito de dos ataques pero bueno que es esto que ejerito macheta es este ostras tú de dos ataques madre mía que dices ostras claro aquí el problema es en el vídeo salía que las capitales son más complicadas hacer con este truco entonces que nivel es esta capital nivel 8 vale ostras chaval vale vamos a atacarle pero vamos a editar un poco el ejército vamos a llevar menos y más bárbaros y no sé si llevar montapuercos a ver guardar bueno vamos a probarlo así vamos a los distritos son distintos esto si es verdad que puede ser que no me salga igual de bien entonces pues eso vamos a intentar hacerlo ya está un poquito así y poco así así asá y que vaya poco a poco cayendo esto vale vale chizo de rayo ahí vale y se van juntando y las tropas de momento por lo menos hemos eliminado bastantes estructuras de salpicadura y bueno por lo general la verdad que se nos da bastante bien el ataque hemos limpiado muchas zonas esto está a punto de caer y bueno los esqueletillos llevan ahí a hacer un poco de lo suyo quizás lo pongan rápida rápida así para tardar mucho y ahí el pobrecillo va a pillar ahí ha pillado vale 29% no está mal creo yo vamos a hacer otro ataque igualito esta vez lo cementerio lo vamos a tirar quizás así y el hechizo de rayo no es suficiente bueno no pasa nada vamos a tirar dos bárbaros ahí a ver si es capaz de reventar eso vamos y hacemos otro ataque otra incursión así rodando también un poco la aldea vamos ahí abriendo un poco camino ahí estamos y poquito a poquito vamos entrando vamos a tirar uno de los cañones a ver a la capital parece que lo ha montado por el que le da miedo y no ataca vale y esta vez hemos hecho algo menos de porcentaje pero igualmente oye hemos hecho también muy buen porcentaje si la capital cae de cuatro ataques está demasiado bien tal cual lo digo la capital está potente si cae de cuatro ataques es que eso es la leche luego el mazo este el ejército vale a pillar el barbarito ahí vamos al siguiente round a ver atacamos con el mismo ejército yo estoy probando el ejército al máximo vale yo creo que voy a lanzar otro hechizo ahí y otro ahí así un poco más esquinaos y no sé si lanzar bueno de momento me voy a esperar vamos a lanzar así un poco más así abierto así ahí eso por ahí hechizo de rayos para resetear un poco por ahí por ahí tiro un par de de cómo se llama esto de de montapuercos y ojito 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 la capital que va a caer ya no de este ataque pero me refiero que va a caer de de que no no va a lanzar más misilazos ahí sí eso sí el machacador este le hace muchísimo daño vale según lo que estoy viendo esto está roto esto está rotísimo es que tenías razón está rotísimo hemos tirado a ver fácilmente la capital literalmente le hemos tirado muy fácilmente la capital o sea de 3 ataques está la capital ya tiritando tal cual tiritando y nos quedan despensas que no nos supone ningún riesgo o sea pero que es esto este ejército que le eches es de verdad este ejército es una maldita locura este ejército es una maldita locura voy a lanzar aquí y aquí y este ejército claro lo voy diciendo esto es una maldita locura esto está rotísimo lo siguiente vale ahí lanzo todo ya me da igual ya esto sé que va a pillar hay un poco de montapuercos y ya es que esto pilla mira, mira, mira ya no hay defensas ya es que no hay defensas ya no hay malditas defensas de 4 ataques se ha cargado la capital fácilmente o sea no es que ha sido el justo no, no fácilmente fácilmente y ahí está la última estructura increíble increíble hombre, no hemos quedado por lástima ya no hemos quedado sin ataques pero igualmente oye ataques increíbles vale, creo que voy a mejorar valle de magos y ¿por qué? porque si conseguimos luego mejorar esto tenemos para otro hechizo de cementerio que eso ya va a ser la locura máxima así que le voy a meter aquí los 18.000 puntos y de verdad que maldita locura los malditos cementerios del alcopón divino madre mía de verdad que fuertes bueno a quien vea esto le recomiendo 100% 100% el cementerio y el ejército que he llevado es súper bueno súper eficiente y madre mía como rivienda así que espero que os haya gustado empezar a usarlo y si es útil dar un like suscribiros y nos vemos en los próximos episodios adiós gracias